¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encuentro plenitud Caminos de justicia Sendas de juición Con la sabiduría como mi guía Pumbo equilibrio Por veredas rectas Intercesiones sabias La luz de la sabiduría Mi corazón agraciará En medio de sendas El juicio andaré Con sabiduría y verdad Siempre avanzaré Cada decisión tomada Con la actitud Siguiendo la sabiduría Encuentro plenitud Caminos de justicia Sendas de juicio Con la sabiduría como mi guía Pumbo equilibrio Por veredas rectas Intercesiones sabias La luz de la sabiduría Mi corazón agraciará La luz de justicia Vivir con integridad Tomar decisiones sabias Con serenidad Seguir la sabiduría En cada paso dar En caminos de justicia Siempre caminar Caminos de justicia Sendas de juicio Con la sabiduría Como mi guía Pumbo equilibrio Por veredas rectas Intercesiones sabias La luz de la sabiduría Mi corazón agraciará Con la de justicia Yo guiaré En sendas de juicio Siempre andaré Con sabiduría Mi vida Todo puedo alcanzar En caminos de justicia Siempre avanzar Corazón agraciar